Aurelena Farfán es una enfermera y activista guatemalteca que ha dedicado su vida en encontrar a aquellos que desaparecieron durante la guerra en su país y en ayudar a familiares sobrevivientes de aquellos desaparecidos durante esa época en manos del gobierno. Yo me siento muy orgullosa del trabajo que he realizado durante estos 34 años en búsqueda de las personas que fueron capturadas y posteriormente desaparecidas. De decirle que en diferentes destacamentos militares o partes donde estuvo el destacamento se han encontrado orfamentas clandestinas. Ejemplo claro, el caso de la zona militar número 21 en Cobán, donde se encontraron 565 víctimas que fueron capturadas y posteriormente desaparecidas. Farfán y su familia vieron de frente la tragedia cuando su hermano Rubén Farfán desapareció durante el conflicto. Trabajaba en la Universidad de San Carlos, en la editorial de San Carlos, era miembro del sindicato de esa universidad, estudiaba ciencias y letras, pero desafortunadamente la verdad que para nosotros como familia fue muy fuerte, especialmente para mi madre, para quien verdaderamente hizo, fue muy duro, fue bastante, bastante duro, no saber el paradero de su hijo. Tras muchos años de arduo trabajo e investigación, finalmente en el 2016, Farfán y su organización, junto a otras de derechos humanos, lograron la detención de varios altos mandos militares, en ese momento ya en condición de retiro. No es venganza, no es, como le dijera, que yo siento satisfacción, pero digo, oh, qué bueno que están estos hombres detrás de esta ser, 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 cuando en los años que a nosotros nos tocó vivir, fue muy fuerte, muy fuerte, porque ellos tuvieron el poder y ellos eran los los que mandaban, los que hacían y deshacían. Para mí, de veras, fue muy, muy grande el saber si los habían capturado y que todavía están diciendo ellos que ellos son inocentes. La activista guatemalteca ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos el de la revista Time como una de las personas más influyentes en el año 2015. Sin embargo, advierte que el camino recorrido y los resultados hasta el momento todavía son cortos. Hay bastante trabajo que realizar y creo y espero que quien me está fallando, me dé fuerzas para seguir luchando y alcanzar lo que queremos. Farfán, una mujer valiente, ha sido honrada con el Premio Internacional de Mujeres de Coraje que anualmente otorga al Departamento de Estado de Estados Unidos y que reconoce la valentía y el liderazgo femenino en su defensa por la paz, la justicia y los derechos humanos. Y se ha convertido en una de las más de 120 mujeres de 65 países galardonadas desde el inicio del programa en el 2007.